De vuelta en Market, Economía y Negocios. Los planes sociales del gobierno del presidente Luis Abinaber establecidos durante la pandemia están llegando a su fin, situación que ha generado peticiones al gobierno de mantenerlos como forma de minimizar los estragos que afectan nuestra economía. Esta vez dirigentes comunitarios del ensanche Capotillo se unen a ese reclamo. Nuestro experto social Edwin de la Cruz con la historia. Ezequiel Rojas, dirigente comunitario del ensanche Capotillo, cree que retirar los programas sociales puede generar un caos, ya que el tema del empleo aún no está resuelto. Se supone que esas ayudas sociales fueran para contrarrestar el desempleo. No hay entrada. Sin embargo, si ahora ellos siguen desmontando esos programas, vamos a traer un caos dentro de no mucho tiempo, porque todavía los empleos no están 100% activos, las empresas. También Graciolo de la Rosa, dirigente de los motoconchistas de la zona, cree que las ayudas deben continuar por el alto costo de los alimentos y la falta de empleos. No lo puede hacer ahora, porque hay mucha gente sin trabajo. Lo único que estaba ayudando ahora era la ayudita que estaba dando el gobierno, que la gente estaba con la mente más preocupada, porque al llegar a eso mensual contaban con eso. Asimismo, el presidente de la Junta de Vecinos, La Humanidad del Capotillo, Freddy Mercedes, al igual que Ezequiel Rojas y Graciolo de la Rosa, coincide en que el alto costo de la canasta básica les afecta considerablemente. Bueno, eso está subiendo, pero hay un caso que la pandemia es que es mundial, y por eso es mundial y por eso estamos así ahora. Los alimentos están subiendo demasiado, no hay control. Al extremo, de que usted va al colmado a comprar hoy una simple pica-pica por 40 pesos, ya al otro día le va a costar 50 pesos. En la actualidad cuesta 100 pesos una lata de pica-pica. Y eso ha traído muchas consecuencias en cuanto a los ingresos de nuestra ciudadanía. Jefe, eso está caro, porque es que los colmados hoy venden a un precio, mañana a otro, no hay control aquí. Aquí debe de haber control, para más apruebe, porque si esto sigue así, no hay control, ¿cómo se salve lo infeliz? El gobierno anunció que el programa Fase 2, último en vigencia de los programas establecidos por la pandemia, finalizaría en el mes de abril. Y dirigentes políticos, sindicales y economistas tales como Leonel Fernández, Jacobo Ramos, Pepe Abreu y los economistas Alexis Martínez y Juan Ramón Mejía solicitaron y entienden pertinente la continuación de las ayudas. Gracias a Edwin, comerciantes de Boca Chica consideraron que las medidas restrictivas que va a aplicar el gobierno en Semana Santa no afectarán el comercio de la zona. Víctor Erasmus tiene la historia. Tratando de evitar un rebrote en los casos de coronavirus durante la Semana Santa, las autoridades anunciaron una serie de medidas que buscan limitar la aglomeración de personas en espacios tradicionalmente visitados por la población durante este periodo. Tal es el caso de la playa de Boca Chica, donde propietarios de puestos de venta de alimentos y bebidas dijeron confiar en que tendrán un flujo adecuado de clientes durante la Semana Mayor. En realidad para la Semana Santa no afecta tanto porque siempre el horario máximo ya estará a 6 de la tarde para los bañistas, entonces sería algo normal. Uno tiene que respetar las reglas y a mí me conviene las reglas, porque tú miras qué hora ya van a ser a 5 y pico y tú sabes que uno pica su peso. Los comerciantes de Boca Chica explicaron que ya están adaptados a que en los días de Semana Santa se limiten los horarios, una disposición que se venía adoptando desde antes de la pandemia de coronavirus. En la playa normalmente nunca llegamos al horario que se establece por el toque de queda, siempre es una hora, hora y media antes para que los bañistas y eso puedan irse a su casa y no entrar en tapón. Asimismo confiaron en que la ciudadanía adoptará las precauciones necesarias para evitar contagios con la COVID-19. Para mí está bien, para mí está tranquilo, no me enfrento, no tengo que enfrentar porque a gente no quiere entender la cosa. Uno quiere cumplir las órdenes del gobierno y eso es lo que hay. Me gustaría que si los clientes míos vienen, que vengan temprano, lo que van a hacer, que lo hacen de una vez que se vayan, no sé. Eso no lo acepta ustedes. No, 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 para nada. Entre las medidas dispuestas por las autoridades para disminuir el riesgo de un rebrote del coronavirus, figuran la prohibición de las fiestas, conciertos o eventos que impliquen la aglomeración de personas dentro de los establecimientos hoteleros o turísticos, así como el cierre de las discotecas. Además, el próximo Viernes Santo, el horario de apertura será desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, con libre movilidad hasta las 10, el mismo horario que se viene implementando los sábados y domingos. Gracias, don Víctor Erasme. Este viernes se inició en la ciudad ganavera la Expoferia Consúme lo Nuestro 2021, un espacio donde se promueven los productos provenientes de las zonas agrícolas del territorio dominicano. Víctor Erasme nos completa esta historia alimentaria. La Expoferia Consúme lo Nuestro tiene como finalidad promover y fomentar el consumo de los productos nacionales para impulsar la reactivación económica y productiva del país. La bienvenida a todos ustedes a este mini proyecto que estamos desarrollando o haciendo para reanudar de nuevo las actividades en la ciudad ganadera. Un evento que realmente la gente necesita conocer cada día. Tantas cosas bonitas, tantas cosas buenas, tantos productos que a veces la gente ignora que se producen en nuestro país. La exposición, que se realiza en la Feria Ganadera, persigue además resaltar el arte culinario de la República Dominicana. La Expoferia Consúme lo Nuestro estará abierta los días sábados y domingos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Mostramos interés en apoyar la producción nacional, pero sobre todo mostramos una visión de futuro. Porque cuando aprendemos a querer lo que somos, lo que producimos y a valorar lo que hacemos, entonces podremos poner el empeño, el entusiasmo y la dedicación para tener éxito. Entre los organizadores de la actividad están la Confederación Nacional Agropecuaria, Confenagro, el Fondo Especial de Desarrollo Agrícola, FEDA, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, la Dirección General de Ganadería y el Consejo Nacional de Leche con Aleche. Gracias a Víctor. Se han incrementado las ventas de los productos que se utilizan en Semana Santa, que este año estará matizado nuevamente por el tema del coronavirus. Nuevamente, nuestro compañero Víctor de Nazme nos tiene el reporte. Pese a las restricciones dispuestas por las autoridades sanitarias debido a la pandemia del COVID-19, centros comerciales de la ciudad mantienen las expectativas de buenas ventas para esta Semana Santa. Aseguran que desde ya los clientes han empezado a visitar las tiendas en busca de artículos e insumos propios de la denominada Semana Mayor. Los clientes están asistiendo a comprar piscina, a comprar los accesorios de Semana Santa. Por ahora la expectativa se ve bien. Ciudadanos que buscan entre las tiendas trajes de baño, piscinas, productos para la preparación de las tradicionales habichuelas con dulce, aseguran que aunque se irán de vacaciones a disfrutar del sol y la playa, lo harán con la debida precaución para evitar contagio por coronavirus. Yo pienso, usted sabe, ponerme mi mascarilla y usar las medidas que corresponden. Bueno, solo disfrutar de la naturaleza, ir un poco al río, sí, y estar en familia entre amigos. ¿Cuáles medidas van a utilizar en medio del COVID? Bueno, en realidad no salir mucho, solo iremos al río como lo había explicado y ya estar en casa. Sin embargo, hay quienes prefieren quedarse en casa, mientras otros aprovecharán para vivir la Semana de Azueto en espiritualidad. En casa, mami, hay que cuidarse, hay que cuidarse. No, no quedamos en casita. Los planes míos, no hay planes realmente, pero no estamos pensando en vacacionarnos, y más con este problema del COVID y esto. Es más mejor quedarse en casa, tranquilo. En tanto que hay quienes, debido a compromisos laborales, no tienen opción de quedarse en casa ni de vacacionar. A trabajar, mi hija, yo trabajo hotelería, a atender el que va, eso es lo que me toca. Esta es habichuela con dulce, yo la voy a celebrar en la Jina de Llamasá, en el Santuario de la Divina Misericordia. Allá lo vamos a celebrar el 11 del mes que viene. Vamos a hacer una habichuela con dulce grandísima, están todos invitados allá. Las autoridades clausuraron 237 balnearios y prohibieron las actividades artísticas en los hoteles durante la Semana Santa. Gracias, don Víctor Erasme. Señores, el Ministerio de Industria y Comercio, Híctor Bisono, mantuvo con el lado los precios de los carburantes, pero a pesar de eso, la gente sigue con el grito al cielo porque entiende que todavía están demasiado caros. Víctor Erasme con los detalles. Incomodidad e inconformidad sigue generando entre la ciudadanía la decisión de las autoridades de mantener invariables, esta vez por cuarta semana consecutiva, los precios de los combustibles. Está muy caro todavía, yo siento que está muy caro, es lo que puedo decir. Nosotros vamos a la Duarte, el pasaje aquí a 50 pesos, tú lo que vienes con 200 pesos, ¿cuánto te ganas? 70 pesos. Esto tiene que incluir la goma y tiene que incluir el aceite y el carro también, o sea que no. Los motoconchistas afirman que ese sector es de los más afectados por el elevado costo de los carburantes y dicen que aunque no lo desean, se ven obligados a cobrar un pasaje más caro a los usuarios de este medio de transporte. A una gente uno le cobró 75 y 50 y los halla demasiado caro, y no porque uno quiere, sino que la gasolina está demasiado caro, es un abuso. Aunque el gobierno asegura que está haciendo un sacrificio para no incrementar los precios de los derivados del petróleo, la disposición de congelarlos no parece que esté ayudando mucho a su imagen, a juzgar por las reacciones de conductores y ciudadanos. Este gobierno lamentablemente ese se jodió, porque si yo creo que no vuelve a ganar aquí, así que se cuide, que se cuide. La gente no aguanta, nadie aguanta, la gente no aguanta esto, no aguantan los pasajes, no aguantan nada, ¿entiendes? Porque están demasiado caros los combustibles. Desde este sábado 27 de marzo y hasta el viernes santo, la gasolina premium sigue a 242,10 el galón, la regular a 228,50, el gasoil óptimo a 197,50, el regular a 181,60, el gas licuado de petróleo a 128,10 y el gas natural a 28,97 por metro cúbico. Naca, pero este, este ha hecho un fero de Vítor solamente. Está trabajando el hombre, está trabajando, ¿eh? Un león, un león, un tremendo reportero. Tipo completo, cualquier cosa lo hace bien. Claro, calidad, preparación. Pero lo cierto es que la situación de los combustibles no es fácil. Oye. Lo voy a decir. Formulita que salió cara, ¿eh? Yo, 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 yo defiendo a Hito, yo lo comprendo. Oye, yo lo comprendo, ¿verdad? Porque uno tiene obligatoriamente cuando hace este tipo de programa, cuando uno es comunicador, tiene obligatoriamente que para poder informar a la gente adecuadamente, no desinformarla, uno tiene que investigar y entender las cosas, entender el porqué de las cosas. Yo sé, yo sé que tiene razón, ahora. Este, 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 este sábado tuve que echar cuatro mil maracas. ¿Cuánto? Son duros. ¿Para diez carros? ¿Para diez carros? ¿Para cuantos carros? Oye. ¿Para un solo? Cuatro mil maracas, uno solo, de juro. ¿Eh? Quince galoncitos, viejo, de que déjame llenar mi vehículo para no coger lucha por lo menos por dos semanas. Cuatro mil maracas son duros. ¿Tú recuerdas que nosotros estuvimos donde un empresario que tiene que ver con Restarán y eso? Y la persona incluso había decidido, ya hice de República Dominicana, a pesar de que es simpatizante de Luis Sabinabert y del PRM. Él dijo que se iba del país porque en realidad siente que está trabajando gratis, porque los precios se han disparado y no puede aumentarle al cliente. La gente entonces se iría, dice, no, no. Y el mundo y yo tratando de convencerlo al tipo que hay que echar el pleito aquí. Lo duro fue lo que dijo. ¿Eh? Que yo creo que ni se puede decir. Él me decía a mí, en privado, Eddie, hay que sacarlo como solo el PLD. Tú verás como venga Luis, como mi negocio va a prosperar. Y me dijo, yo te pido perdón por lo que te dije, pero en realidad estoy decepcionado, me voy del país, estoy quebrado. Porque el mundo, mira. No, 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 eso no fue lo que dijo. Ese no fue lo duro. ¿Cuál fue lo duro? Si hacen una elección de la misma, voto por el PLD. Para volver a estar como estaba, dijo él. Sí. Y no soy, dijo él, no soy del PLD. Es mejor que roben, pero que... Que uno pueda desenvolverse. Y no estoy relajando. No, nosotros estamos hablando de él. Es lo que dijo que yo realmente... Y tratamos de convencerlo, pero el hombre estaba motinado. Dijo, mejor que roben, pero que yo pueda vivir. Y un hombre trabajador, ¿tuviste? Sí, no, y un tipo... Es una hormiguita. No, yo la verdad que me asusté porque el flujo de caja que tiene y la cantidad de clientes que tiene ese negocio es para que uno piense que le está yendo muy bien. Lo que pasa es que ciertamente, como se han incrementado tanto en estos últimos días los costos, los productos alimenticios, y a pesar del incremento, él tiene que seguir vendiendo igual. No puede aumentar porque la gente se le va. porque la elasticidad de la demanda, parece, de esos productos no son muy buenas. Si tú aumentas, fácilmente se te van los clientes. Es un problema. Pero mira, vamos a dejarlo así. Vamos a decirte de chin, para terminar. Él me dijo a mí, pero tú no estabas ahí. Él me dijo, tú ves en la pandemia, en marzo, abril del año pasado, yo compraba el pollo a un camión que se lo lleva, me voy a decir la marca, le lleva ese camión, y ese camión le estaba vendiendo el pollo, y te iba como a 20 pesos. Ahora está a 90, me dice el y 70. El mundo, ponte a pensar. ¿Cómo se puede sostener una gente que compra a 20 y ahora está comprando a 70? Si vende al mismo precio imposible. Pero ese... Si lo aumenta tú y yo, no volvemos a comer. Pero ese, óyeme bien, eso es pollo. Pero también con el arroz. ¿Con todo? También con la bichuela. ¿Con el aceite? También con el aceite. ¿Por qué? También con el combustible, un lío de carajo. Y vendiendo igual. Así no hay... La rentabilidad se pone en mínimo, y a veces empieza a dar sal de rojo. No hay becerro que llegue a bueyas. Noticias Internacionales. Con nuestro compañero Edwin de la Cruz. En México, las medidas de confinamiento por el COVID-19 empujaron al mundo a migrar en línea, desde el teletrabajo hasta las compras, y por ende, los pagos se concentran cada vez más en Internet. Sin embargo, para los países latinoamericanos, ciudadanos con habilidades tecnológicas, una conexión a la web y una cuenta bancaria, viven en un mundo más rápido y ágil, cómodo, que quienes están rezagados. Así coincidieron quienes encabezan los bancos centrales en México y Brasil en una discusión moderada por el Banco Internacional de Pagos. En España, la pandemia ha asestado un severo golpe a la economía y ha puesto en dificultades a miles de personas. Una de cada cuatro familias españolas perdió al menos 25% de sus ingresos en el año 2020, según una encuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU. El análisis llevado a cabo para evaluar solvencia financiera de los hogares, concluye que afrontar determinados gastos se ha convertido en una loza. Y finalmente, en Londres, la vertiginosa historia del laje y caída de Grensville, la empresa especializada en financiación de la cadena de suministro, o lo que la jerga llama Factoring Inverso, presenta demasiadas similitudes con otros experimentos de ingeniería financiera del pasado. Por ejemplo, las hipotecas Subprime, como para haber hecho saltar las alarmas entre las autoridades reguladoras. Las sospechas de una nueva banca en las sombras, insuficientemente controladas, se acrecientan hasta generar la duda de un posible riesgo sistémico, es decir, una incertidumbre que pudiera generar olas inesperadas. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. ¡Gracias!